Y que pasa chavales, bienvenidos a un vídeo cortito, ¿vale? Muy cortito. Tengo que pedir disculpas a los que sigáis pretestorm porque ando muy justito de tiempo intentando sacar un tanque de tier 8 en el World of Time. Así que estoy dejando, por así decirlo, el pirate un poco de lado a ver si consigo sacar el tanque. Así también de paso grabo vídeos para dejarme preparado para navidades, porque ya sabéis que en navidades las fiestas y demás, la familia y demás. Entonces pues no estaré. Habrá 10 navidades que no estaré. Así que quiero intentar dejarme vídeos subiéndose en navidades para poder así cubrir un poquito la actividad del canal. Por ahora vamos bien, a ver si consigo en la siguiente semana, que es cuando acaba el evento del World of Time. Dejármelo todo preparado para final de diciembre, es mi idea. Dejarme todos los vídeos que están subidos hasta final de diciembre. Y ya me dedico a otros juegos para ir sacando también contenido de él. Es lo que hay chicos. Y bueno, hoy en el pirate, ¿vale? A día 29. Esto lo ponen cada 3, 2, 3 meses lo ponen. O sea que es bastante común. Han puesto el mapita este, ¿vale? Aquí tenéis la descripción, lo que para así decirlo os pueden dar. Y la putada es que... Hay dobles días de experiencia. Así que... Pero bueno, vamos a ver si puedo hacer el eventillo. Es un mapa bueno, si no recuerdo mal, es igual que el gancho sangriento. O sea, no cambia absolutamente nada. Me parece que es lo mismo que el gancho sangriento. Así que me va a servir también para ver si puedo pasarme el gancho sangriento con el barco actualmente que tengo. Porque ya desbloqueé el gancho sangriento. Entonces me gustaría hacerle también las dos vidas a ver si pudiese. Debería de dar en torno a los mil diamantes cada vida. No es mucho. Fijaos que voy pelado. Bueno, pero voy pelado porque también me compré ballestas el día de la luna sangrienta, ¿vale? Y he tenido que ahorrar para poder comprármelas. Porque es que si no, no pegaban los arpones. Me he tenido que comprar unos pocos arpones buenos porque no daba. Esto no daba para más. Bueno. Voy a repararme. Voy a ir recogiendo los diamantitos. Me cago en la leche. Qué susto me ha dado. Ya vais viendo que va pegando esto a cañones, la verdad. El taller, aunque ahí lo veáis, el taller ha seguido funcionando todo el rato. Lo que pasa es que estoy con formaciones básicas, a tope. A tope formación básica. A ver si voy... Haciéndome... El barquito un poquito más empepinado. Mi idea es saber si en Navidades consiguiese llegar a pegar unos 700 o así a piedra. Sería mi objetivo antes del evento de Navidad. Bueno. Voy a recoger dos oleadas. Voy a recoger todo. Fijaos que yo creo que este mapa se puede llegar a hacer con un bergantín, sinceramente. La dificultad que le estoy viendo con un bergantín se puede hacer. Es un mapa demasiado pollito. Coño, no he cogido la cajita esa. Voy a recoger toda la cajita. Me la quito de en medio y ya está. Y ya es la siguiente oleada. Me parece que esto eran 5 o 6 oleadas o una cosa así. Ya no me acuerdo. Lo importante es el calavera del vudú. Ya lo sabéis. Es el objetivo. Intentar hacer tantos vudús como uno pueda. Un barco... Full bombástico. Se puede estar sacando tranquilamente al mes 2 o 3 vudús. Sin problemas. Que cuando ya tienes los sellos bastante bien colocados es fácil. Y un barquito como este yo creo que... Si realmente le echase tiempo ya lo tendría. Yo me hubiese sacado ya el vudú. Porque hoy he farmeado un poquito y me he sacado a 20 y tantas sesiones de... De buceo. También he tenido que estar en Europa 1 un poquito. Porque he querido farmear un par de días allí oro. Porque la última tanda de... Que jugué allí... Creo que un día me volví enfermo y me hice 3 o 4 vudús. Y al día siguiente... O sea, a la vez siguiente otros 3 o 4 y... Y ahí deja acumular yo esencia de fuego para parar un tren. Por cierto, al calavera del vudú siempre que podáis... Porque esto me lo dijo un compañero de Europa 3, Guti. Es recomendable... Hacerse la... Coño... Una tiradita a la ruleta... Si sale rentable, ¿vale? Yo pensaba que no. Me dijo el por qué sí. Y la verdad que... Sale rentable. Una tiradita... Puede salir rentable. Ya si es una paterita y encima le tocan bombásticos o clavos... Vamos... Apague, vámonos, ¿sabes? Venga. Este también... Si os veis muy apurados... Podéis entrar con hub, ¿vale? Y los barcos no os pegan. El problema es que tenéis que ir buscando los barcos para poder pasarse el mapa. Entonces es un poquito... Coñazo. Vamos a dejarla ahí. Voy a tirarme esto. No cura mucho, pero algo es algo. Y bueno... No es mal de diamantes la cosilla, o sea... A ver, no es la leche, pero tampoco está mal. Scorpión marino, joder. Esos son los de Bakú. Voy a cargarme todos los barcos y voy a dejar un bichito ahora. Por cierto, ¿cogí la misión de doblones? Sí, la cogí. Que es que... El otro día me puse a farmir dos, tres sesiones en Europa 1. Y no haya cogido la de doblones. Que no es mucho, pero bueno, todo lo que te vayan dando de diamantillos... Bienvenido sean, ¿sabéis? O sea, esto es... Ir acumulando diamantes y poco más. Voy a bajarme un poco de esto porque me molesta ahí. No sé si me escucharéis peor o mejor. A ver... Nada mal, la verdad. Unos mil diamantes por vida. Y luego me parece que por final también dan un poquito. Así que si podéis y queréis... Hacerlo... Farmear un poquito. Y lo hacéis. Una con un bergantín. Yo creo que se puede hacer esto porque es que... Recién creados no. Yo creo que recién creados puede costar un poquito, la verdad. Pero a nada que peguéis un poquitín. Como una fragatita, un bergantín. Un ajas pelado, como digo yo. Un devastador. Y aquí voy sobrado. O sea, este barco va sobrado de vida ahora mismo. No de arpones, porque la verdad que de arpones lleva pocos. Pero de vida va bastante sobrado. Ahí vienen. Voy a recoger esta cajita de aquí. Generalmente suele haber un boss al final de la oleada del mapa. De la última. Entonces habrá que ver si sale. El boss habrá que matarlo. Siempre se mata el boss el primero. Porque es el que os va a dar recompensa. Los demás... Sí, hombre. La cajita os da. Pero el boss es el que os puede soltar los diamantitos. Así que siempre que veáis el boss, le matáis. Lo vais a reconocer. Es un barco que no os va a sonar de nada. Lo matáis. Y os lleváis los diamantitos. Vamos, que digo yo que tiene que tener. Por cojones. Aunque había algún mapa que yo recuerde que no. Ahora mismo me ha dado la mente que había alguno que no tenía... Boss. Venga. Voy a matarlo. Tres cajitas. Ay, qué ricas. Voy un poquito a ver qué isla, la verdad. Mira, ahí está. Este es el boss. Un misilito. Y ahora cogemos la cajita. A ver qué nos da. Ahí está. Ahí veis los 205 diamantes. Y ahora ya es... Coger y ir matando. Coger y ir matando. Si os veis apurados... Dejad los bichos siempre para el final. Vais matando los barquitos. Y las variedades que sean mixtas. Y esto es ir mareando la perdiz. Para un lado. Para otro. Para un lado. Para el otro. Y ya está. Podéis dar vueltas a una isla. Si tenéis mucho alcance de arpones. Si es una isla pequeñita. Ahí. Ahora me voy a ir dejando pegar ya. Espérate. Que voy a recoger toda la caja. Porque... Lo he hecho mal. Primero la cajita. Yo sin hacer un mapa de esto ya. Primero la cajita. ¿Por qué? Porque la cajita os va a reparar. Ahí. ¿Ves? Cajitas que os reparan. Entonces cogéis todo lo que haya en el mapa. Todo. Y ya al final. Os cogéis. Os ponéis en un sitio. Y cataplas. Que os hundan. Os vais matando. Y al final os tenéis que dejar hundir. Puede que recorte. El tramo en el que me dejó hundir. La verdad. Porque va a ser un poquito. Aburrido. Podríamos decirlo. Ver ahí como. Se pasa el barco cuarto de hora. Tranquilamente. Y que le va empezando. Bueno. Un barco este no. Pero un barco full. Se pasa cuarto de hora. Los NPC ahí. De tanto. Matándole. Me ha dado. Más de mil. Más de mil limantes. Me ha dado. Más de mil limantes. Ha faltado todavía coger la cajita. No está mal. No está mal. A ver. Para un barco full es una mierda. Es así. Mil limantes no es nada. Pero bueno. Quien se los quiera hacer las tres vidas. Se las coge. Se las hace. Y que la pum chimpum. Bueno. Y aquí es donde me voy a dejar hundir. Vale. Lo siguiente que veréis. Sería. Una carátula. Os puedo hacer una gilipollas. Y pasármelo en plan ahí mal. Me ha dado un poco de frío. Perdonadme por esto. Mierda. Me han dado la misión. Que aquí te da 250 diamantes. Acuerdaos. Unos así. Unos mil mil y pico diamantes. Está bastante bien. Me estoy viendo. Me lo voy a tener que tirar. Y tanto. Voy a tirar esto. Voy a tirar uno de estos. Venga. Que me bajen ahí. Tranquilamente. Ay Dios mío. Y más o menos tardaréis. Cuarto de orilla. Así en. En hacerlo. Un barco full en nada. Esto es que ni corre. Básicamente. Venga. Ahí lo tenéis. Y. Cortaré por aquí. Y lo siguiente que veréis. Será. La recompensa del mapilla. Venga. Bueno. Y. Esta es la recompensa que. Que te pueden dar. Vale. La. Ruleta. Sinceramente. Esta es la recompensa. Yo creo que los granitos. Y los escorpiones. Es el estándar. Y. Lo que te valería. Será. La munición. Supongo. Yo quiero suponerlo. La verdad que no me acuerdo. Si ni siquiera yo he subido ya. De este propio. De este mapa. Pero bueno. La. La ruleta. No merece la pena. Vale. Porque es que os van a dar cañones. O arpones. O munición. Que no. Merece la pena. Pero hacerlo sí. Vale. Alrededor de unos. Mil. Mil. Y poco. Diamantes. Por vida. A veces el gancho suelta. Y a veces no. El. El. Vos final. Vale. Así que. Está bastante bien. Bueno. Y. Hasta aquí hemos llegado. Espero. Espero que os mole. Dar a like. Suscribiros. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao. Chao. Lo. Lo. Gracias.